Más allá de ese poder, de ese don que le dio Dios, tenía un alma muy muy especial y aquellos que van a la localidad del Gran Buenos Aires, González Catán, pueden descubrir cuál era el objetivo del Padre Mario. Todo lo que obtenía con esas curaciones, sin ningún tipo de apoyo oficial, lo daba a la comunidad. Creo que transformó un barrio, una localidad, una ciudad y González Catán hoy puede lucir todas las obras del Padre Mario. Y además tuvo que luchar contra cierta indiferencia, cierta indiferencia no sólo de las autoridades que no financiaron ningún tipo de ayuda, sino también de los propios vecinos que muchas veces no le daban su colaboración o en todo caso algún panadero que competía con él porque él hacía trabajar a la gente que estaba allí.